Nos lo han dicho muchas veces, para el amor no hay edad, nunca se es demasiado viejo o demasiado joven, para tener un romance de fantasía, y esto mismo nos lo puede confirmar Alejandra Guzmán. Sin duda alguna este 2020, a pesar de todo lo sucedido con el aislamiento y el padecimiento que nos ha estado afectando tanto en México como en el mundo entero, para la rockera ha sido un excelente año. A sus 52 años de edad, ella tiene mucho éxito, ya que además de continuar con sus proyectos laborales, el amor volvió a tocar su puerta. A través de una entrevista, una amiga muy cercana a la cantante nos platicó todos los detalles, y en este video yo con mucho gusto te los voy a platicar. Este es el muro de la fama, y en definitiva no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Tal parece ser que el aislamiento le llegó como anillo al dedo a Alejandra Guzmán. A través de la revista TV Notas, esta amiga contó que la rockera ha estado muy tranquila, pues ha tenido mucho tiempo para descansar, para hacer yoga, y encontrar paz después de los tremendos escándalos que protagonizó junto con su hija Frida Sofía. Y es que a la cantante todo le ha salido bien, y lo que menos esperaba en este aislamiento era encontrar pareja. Déjame te cuento que hace poco más de un mes, ella empezó una relación con un empresario de nombre Lance. Él es inglés, y parece ser que Alejandra está más feliz que nunca. Lo que se sabe de este empresario es que tiene 60 años, e incluso ha hecho contratos con el gobierno de la Ciudad de México, ya que es un empresario de artículos médicos. Él es del Reino Unido, pero ya tiene muchos años viviendo en nuestro país. Y es que aunque Alejandra y Lance tienen muy poco de relación, estaba tan en serio que Lance ya le presentó a la rockera, a sus dos hijos de un matrimonio anterior, con los cuales se lleva excelentemente bien. Yo creo que se lleva mejor con los hijos de Lance que ni con su propia hija Frida Sofía. Pero por supuesto que nos estamos preguntando cómo es que ellos se conocieron. ¿Dónde podemos encontrar un hombre así? Parece ser que todo fue gracias al hermano de Alejandra Guzmán, Luis Enrique. Y podemos decir que Cupido anduvo volando por ahí junto a ellos, y les dio tremendo flechazo, ya que ambos comparten el gusto por las motos. Por lo que de inmediato el tema salió a relucir, y ahí se dieron cuenta que tenían que estar juntos sí o sí. Pero Alejandra Guzmán no es la única Guzmán que existe. Tenemos a toda la dinastía final. ¿Qué es lo que opinará la familia? Esta amiga platicó que de hecho ya conocieron a Lance en una reunión familiar, la cual sucedió hace algunas semanas. Mientras tanto, el 7 de noviembre, hicieron una pequeña fiesta en casa de Doña Silvia, en donde Alejandra llevó a su novio, y lo presentó de una manera mucho más formal. Esto quiere decir que Doña Silvia Pinal ya conoció al novio de su hija. Afirmativo, la amiga platicó que a Doña Silvia le cayó súper mega bien. Incluso le dio el visto bueno. También le cayó a este hombre que ya les deseó lo mejor, porque sabe que a su hija le va a ir muy bien con él, ya que es un hombre maduro, y que hace muy feliz a Alejandra. En esta entrevista, la amiga aseguró que Lance podría terminar con la mala racha que ha tenido Alejandra con los hombres. Y es que sí, si nos ponemos a recordar sus relaciones pasadas, ¡híjole, pobrecita! Con el padre de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, la relación no duró para toda la vida como ella pensaba. Con Pharrell Goodman, resultó una fichita, ya que lo detuvieron en un aeropuerto, por traer sustancias ilícitas. Mientras que Gerardo Gómez de La Borbolla, fue acusado de clonar tarjetas bancarias. Fuera de estos tres hombres, Alejandra Guzmán únicamente ha tenido relaciones efímeras. De hecho, la última vez que la vimos con un galán, fue hace cuatro años en Tulum. Pero esa también duró muy poco. Por lo que ahora sí parece que Lance es el bueno. ¿Y por qué decimos esto? Pues simple y sencillamente por su edad. El hombre ya tiene 60 años. Es un hombre que sabe lo que quiere. Y que no se anda con jueguitos. La amiga de Alejandra comentó que tanto él y la cantante están entregando mucho a la relación. Y que ella está muy ilusionada, que va todo viento en popa. Nuevamente la amiga comenta que Alejandra no se esperaba que durante el aislamiento encontrara el amor. ¡Pero sí le llegó! Alejandra Guzmán, ¿qué hiciste? ¿Será que le mandé un mensajito preguntándole cómo le hizo? Alejandra, si estás viendo esto, mándame un whats. ¡Por favor! Hasta este momento, a través de sus redes sociales, Alejandra Guzmán no ha dicho ni pío. Pero por internet se van circulando una que otra imagen. Bastante bonita de la nueva pareja. Ojalá que como dice esta amiga, Lance sí sea el bueno. ¿Tú qué opinas al respecto? Este es el muro de la fama. Y una de las cosas que a mí más me gusta hacer es leer todas tus opiniones. Así que dime aquí abajo en los comentarios, ¿crees que definitivamente Alejandra Guzmán si tenga una relación bastante seria con este hombre? ¿Crees que después ella nos lo presente a través de redes sociales? ¿Crees que su hija Frida Sofía diga algo al respecto? Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente y bien bonito día. Nos vemos muy pronto. ¡Bye!